Un niño encuentra una cuerda en el lago y tira de ella. Entonces, ocurrió esto. Desde 36 mil dólares en efectivo escondidos dentro de un sofá, hasta una muñeca con un espeluznante mensaje. La lista de hoy de los 10 descubrimientos más extraños seguro que te sorprenderá. 10. Fósil animal de 300 millones de años. ¿Te imaginas pasear con tu perro por la orilla y tropezar con los restos fosilizados de un animal desconocido que vivió hace 300 millones de años? Pues esto es lo que le ocurrió a la profesora de secundaria, Lisa Saint-Cœur Cornier, en la isla del Príncipe Eduardo en Canadá. Aunque el fósil aún no ha sido identificado, los expertos creen que podría ser un tipo de lagarto. Pero espera, hay más. En otro asombroso descubrimiento, paleontólogos portugueses y españoles encontraron un dinosaurio saurópodo de 25 metros de largo que vivió hace entre 160 y 100 millones de años. ¿Te imaginas su tamaño? La excavación se llevó a cabo en un patio trasero de Portugal y desenterró un conjunto de costillas fosilizadas que resultaron pertenecer a un barachiosaurio de 25 metros. Este tipo de descubrimiento es poco frecuente, sobre todo en saurópodos. El hecho de que estos fósiles permanecieran ocultos antes de ser descubiertos en los lugares más inesperados por personas comunes es asombroso. 9. 36.000 dólares escondidos en un sofá Vicky Omodú, una mujer que se ha mudado a una casa, encontró un anuncio en Craigslist de muebles gratis. Al recoger el sofá descubrió algo extraordinario. Más de 36.000 dólares en efectivo escondidos dentro de uno de los cojines. Sin dudarlo ni un momento, Vicky decidió devolver el dinero a la familia, que estaba liquidando todo lo perteneciente a su ser querido. La familia se mostró agradecida e incluso obsequió a Vicky 2.000 dólares que utilizó para comprar un frigorífico nuevo. El desinterés y la honradez de Vicky le han valido el título de buena samaritana. Cuando le preguntaron por qué su decisión de devolver el dinero, Vicky dijo que Dios había sido bueno con ella y que nunca se habría quedado con lo que no era suyo. 8. Obra maestra perdida durante mucho tiempo. Puedes creer que una mujer francesa, de Confion, tuvo colgado en su cocina durante años un cuadro del famoso pintor italiano del siglo XIII, Simabue, sin darse cuenta. El cuadro se titula Cristo burlado y muestra a Cristo rodeado por una multitud. Se cree que forma parte de un díptico mayor pintado por Simabue en 1280. El especialista de arte, Stéphane Pinta, de la Galería Turquine de París, afirma que se trata de un gran descubrimiento para la historia del arte. Imagínate la sorpresa que se llevó la mujer cuando un subastador vio el cuadro y le propuso tasarlo. Los expertos predicen que el cuadro alcanzará un precio de entre 6,4 y 9,7 millones de dólares. Pero el consultor de arte Alexis Ashut cree que podría llegar a valer más. Es increíble pensar que un cuadro tan importante estuviera escondido en una cocina durante años. 7. BOTELLA DE BRUJA ¿Te has enterado de las noticias sobre los arqueólogos que excavan a lo largo de la I-64 en Virginia? Encontraron una botella de bruja de la época de la Guerra Civil. Esta botella tenía clavos de hierro, recortes de pelo, uñas e incluso orina en su interior. Al parecer, un oficial de la unión que estaba destinado en el suelo sureño durante la Guerra Civil la enterró cerca como amuleto de buena suerte y para ahuyentar a los malos espíritus. Allá por 2016, los arqueólogos estaban excavando los restos de un puesto avanzado de la Guerra Civil en el condado de York. Al principio no le dieron mucha importancia a la botella y la catalogaron como un contenedor de almacenamiento improvisado. Pero los expertos en cerámica y rituales populares echaron un vistazo más de cerca y la reconocieron como una botella de bruja. Resulta que la gente lleva siglos enterrando estas cosas como forma de protección contra la mala suerte. Al principio, la gente pensaba que solo había 12 botellas de bruja conocidas en todo Estados Unidos. Pero este descubrimiento ha hecho que se piense que aún hay más por descubrir. 6. LLAVERO REAL DE ORO Los arqueólogos del Palacio de Fontainebleau realizaron un emocionante descubrimiento durante los preparativos de un proyecto de restauración. Encontraron un tesoro de joyas en una letrina común del patio de Enrique IV. Entre ellas, una horquilla de oro de 10 centímetros, una cruz y una medalla de oro de la Virgen María que pertenecieron a Catalina de Médici, reina de Francia, de 1547 a 1559. De todos los hallazgos, la horquilla es significativa, ya que solo se conservan otras dos joyas de Catalina. La horquilla lleva el monograma de Catalina, unas C entrelazadas que recuerdan el logotipo de Chanel, y sus colores favoritos, el blanco y el verde. Es fascinante conocer mejor a esta intrigante reina a través de sus objetos personales. El descubrimiento de la letrina comunal fue una sorpresa, ya que se creía que solo había dos edificios en la zona. Aunque se desconocen las circunstancias exactas en cómo la horquilla acabó allí, este descubrimiento ofrece una visión de la vida de una de las reinas más cautivadoras de Francia. 5. Espejo de Birdlip El Museo de Gloucester organiza el 7 de diciembre, un club de la cultura en el que el público podrá conocer el espejo Birdlip, el mayor espejo prehistórico de bronce jamás encontrado. David Rice, conservador del museo, hablará de la historia del espejo y de los hechos poco conocidos que lo hacen tan importante. El espejo, descubierto en 1879 por Joseph Birdlip, es uno de los 60 únicos hallados en el mundo, y perteneció a un acaudalado propietario. El club de la cultura explorará los misterios que rodean al espejo y su entierro junto a una joven y dos hombres hace casi 140 años. ¿Y por qué su descubrimiento es importante? El espejo es una versión reconstruida de la cabeza de la mujer, con la que fue enterrado, y se exponen de forma permanente en el Museo de Gloucester. 4. Gigante de Cuarzo ¿Has visto la foto viral del bloque gigante de cristal de cuarzo? Vale 4 millones de dólares, y fue descubierto en una mina de Estados Unidos hace un par de años. La foto muestra a un hombre que trabaja en la mina posando junto al enorme trozo de 2,5 metros hallado en Arkansas. Este cristal de 900 kilogramos es muy especial, porque es de gran calidad y está en perfectas condiciones. El cuarzo es bastante común, pero encontrar un trozo tan grande es muy extraño, a menos que vayas al Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian para ver el que tienen. 3. Extraña muñeca con nota Prepárate para ser espeluznante Un propietario de Liverpool, Jonathan Lewis, descubrió un espacio oculto en la pared de su casa, y lo que encontró estaba sacado de una película de terror. Mientras exploraba la zona bajo las escaleras, rompió la pared y descubrió una muñeca con un vestido a rayas. Suena inocente, ¿verdad? Pues no. La muñeca sostenía una nota que decía ser de un dueño anterior, y era escalofriante. Según la nota, la muñeca se llama Emily y fue la responsable de matar a los anteriores propietarios en 1961. La nota también dice que los anteriores propietarios eran demasiado felices y Emily no podía soportarlo, así que eligió el apuñalarlos. La nota termina con un alegre deseo de que el nuevo propietario duerma bien. Si fuera yo, me mudaría lo antes posible. 2. Muñeco Vudú Un muñeco de vudú, hecho con dientes y piel humana, fue encontrado en una playa de Florida, y fue devuelto al agua. Como si las aguas de Florida no tuvieran ya suficientes peligros, incluidos tiburones, cocodrilos y entusiastas de la NASCAR. Ahora hay un muñeco de vudú acechando en algún lugar de la costa, esperando a ser encontrado. El muñeco, descubierto en Cabo Cañaveral por un hombre llamado Bruce Robertson, mientras paseaba por la playa, después de que algunos bañistas le advirtieran de que el muñeco estaba embrujado, decidió devolverlo al océano. Robertson hizo algunas fotos del muñeco antes y más tarde descubrió que no era un muñeco vudú, sino el dios araña africano Anansi, utilizado para la buena suerte. 1. Tanque de la Segunda Guerra Mundial T-34 En la imagen en miniatura de hoy puedes ver un pequeño lago enclavado en medio de un frondoso bosque de coníferas. ¿Pero sabías que, bajo su superficie, se esconde una historia espeluznante? Hace 50 años, un niño curioso se topó con las huellas de un tanque que se adentraban en el mismo lago, sin que saliera ninguna. Todos los días, durante dos meses, volvió para ver burbujas que surgían de las profundidades del agua. Medio siglo después, los lugareños, sobre todo los aficionados a la guerra, se sintieron fascinados por el misterio y se unieron para llegar al fondo del asunto. Estaban convencidos de que bajo la turba y el agua se ocultaba algo importante, y se propusieron descubrir la verdad. La teoría predominante es que un tanque fue capturado por los alemanes y hundido. Algunos dicen que incluso han conseguido arrancar el motor diesel. De todos los descubrimientos que hemos compartido hoy, ¿cuál te ha impresionado más? Comparte tu opinión en la sección de comentarios y no dejes de suscribirte para conocer más historias apasionantes.